La Asociación Española de Videojuegos y FIRA de Barcelona han anunciado este jueves la segunda edición del Salón Barcelona Games World, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de octubre de este año y que contará con mayor espacio y más seguridad, según han informado en un comunicado. Concretamente, el espacio expositivo se ampliará hasta llegar a los 60.000 metros cuadrados, con el propósito de mejorar la organización de los contenidos, la accesibilidad y las experiencias de los asistentes, ocupando los palacios 1 y 2 del recinto de Montjuic de FIRA de Barcelona. La organización ha explicado que parte de este incremento de espacio también se debe a que las competiciones de eSports se trasladarán al Palacio de Congresos de Barcelona, que cuenta con dos escenarios con aforo superior a las 1.000 localidades. Después de que 121.980 personas visitaran el año pasado Barcelona Games World, la organización ha considerado aumentar y reforzar la seguridad, además de mejorar la accesibilidad al recinto. El salón, como el año pasado, contará con un espacio profesional dedicado a expertos del sector para debatir sobre el futuro de los videojuegos e intercambiar opiniones, siendo este uno de los elementos característicos del evento.